Que vole mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi Y sean bienvenidos a un nuevo Gameplay, bienvenidos A micro, asi es chicos Y pues bueno señores estamos de nuevo Ya se viene en el capitulo numero 2 De este videojuego que pues bueno Otra vez mucha gente lo esta retomando Mucha gente lo esta retomando Y pues bueno la verdad es que ni siquiera se como Comentar esto, porque Pues bueno ya llevo, no se Creo que ha de llevar como 4 o 5 Veces que intento grabarlo En varias ocasiones Y la verdad es que no sale, recuerden que ya les Habia comentado, mas bien recuerdan que les habia Comentado que supuestamente había encontrado La solución para que ya no se escuchara Mi voz asi toda trabada y ese pedo O bueno que se escuchara asi como de robot O un pedo asi, pues bueno resulta que La forma en que lo queria grabar pues no Resulto, porque yo queria grabar La voz independiente ya se habian Desde lo que es el Audacity Quise grabar la voz desde el Audacity Y resulta que bueno Como el juego tambien se laguea Pues obviamente el Audacity tambien se laguea Y deja de grabar la voz Entonces La verdad es que es demasiado complicado Confis, de verdad es que no entiendo Por que sucede esto solamente con el maldito Minecraft y con alguno otro juego Pero bueno, en fin chicos Bueno esperemos que el dia de hoy si estas viendo este gameplay Pues bueno es porque todo salio bien Asi de que, pues bueno el dia de hoy señores como pueden ver Ya tengo lo que es armadura, ya tengo lo que es casquito Y esto sucedio porque Pues bueno ya habia grabado un gameplay precisamente Yendo a explorar una cueva Donde pues estaba buscando Iron y todo ese desmadre Entonces, pues bueno Ya lo encontre Y lamentablemente pues no se grabo Y salio todo mal Pero pues bueno ya tenia lo que era el Iron Y ya cree lo que es armadura Pero todavia me faltan lo que son los pantalones Y me faltan lo que son las boticas Asi de que, pues bueno no se El dia de hoy posiblemente me dan ganas De poder crear lo que es una pequeña granja En la cual, pues bueno voy a Tengo que meter ya sea bien lo que son Las ovejas, vale Tengo que meter ovejas Porque creo que de alguna manera las podemos ocupar Creo yo Y si no, pues bueno Igual las podemos ir a buscar Que bueno, de hecho realmente Esa es la intención de esto De Xavi, del niño de la pradera De ir a explorar, ir a aventurarnos Y todo ese desmadre Entonces chicos Pues bueno El dia de hoy nada mas les voy a mostrar Lo que es la casa Vale Voy a mostrarles lo que es la casa Y nos vamos a adentrar un poco Ya sea bien a lo que es una cueva A ver que podemos encontrar Si es que podemos encontrar mas Iron Nos vamos a llevar unas que otras cositas Para poder crear las cosas Y crear las armaduras Y bueno, todo este piche rollo Asi de que, pues bueno También el dia de hoy les voy a mostrar chicos Lo que es Eh, la casa Vale Pues voy a mostrar lo que es La casa que he Eh, construido Que pues bueno Ya saben que las casas Que siempre construyo Son de una manera Un poco básicas Entonces pues bueno A esta casa todavía Le falta un poco He querido meterle también Otras cosillas Asi de que Pues bueno Mis queridos confis Están listos para ver La super kazuca Están listos para ver La super kazuca chicos Y Ahí esta la casa señores Ahí esta lo que es la kazucha Precisamente bueno Pues bueno La construir de este lado Porque recuerdan Que ya les habia dicho Que teniamos que ir a investigar El mar Un barco Y su piche cola Pues bueno Pues resulta señores Que como ya les habia comentado En el primer capitulo Me habian matado Y ya no supe donde quedo Esa parte del mar Pero eso no significa Que no la vayamos A buscar E investigar A lo que es Este barquito Asi de que Pues bueno Mis queridos confis No se como vaya a estar Lo que es este desmadre Pero bueno Ahí esta lo que es la casa Si ya saben Que siempre me queda Como que muy rectangular Vale Me queda muy rectangular Y obviamente Todavia quiero meterle Varias cosas Quiero ponerle varias cosas Eh No se Algunas cositas Para pues bueno Que de alguna manera Pues se vea Mucho mejor Y pues venga Vamos a ver Les voy a mostrar Por dentro Lo que es la casa Que realmente es una casa Demasiado basica Vale Y pues bueno Ahí estamos Como pueden ver Esta toda esta parte De aqui vacia Porque pues obviamente No le he puesto Absolutamente nada Vale No le he puesto Absolutamente nada Y de este lado Nada mas creer Lo que es este cuartillo Para poder poner Lo que son las cajas Vale Para poder poner Lo que son las cajas Donde pues bueno Vamos a poner Básicamente Eh Todo vaya no Básicamente todo Donde es Las armaduras Las cosas para craftear Las armas Como se llama Los cubos Y todo ese desmadre Otra cosa que tambien Les habia comentado Chicos Es de que Pues bueno He metido lo que es Este mod de texturas Que la verdad Me ha gustado bastante Sinceramente Me ha gustado bastante Este Este Como se llama Esta textura Este mod de texturas La verdad Me ha gustado muchisimo Mas que nada Por todo lo que es Este tipo de madera La piedra Y mas que nada Tambien las antorchas La verdad es que Me han gustado bastante Y en esta zona Pues bueno La verdad es que En esta zona Todavia no se Que puedo hacer Igual me da ganas De poner ahi Otra puerta Asi como la que esta ahi Poner otra aqui Asi Para poder poner Aca todo este lado Pues no se Quitar la cama Y ponerla en otro lado No lo se Todavia Porque la cama Pues realmente No es asi como que Muy interesante Que digamos Que digamos Entonces igual Y de este lado Pues bueno Poder poner Algunas otras cosas El libro de crafteos Y todo ese pedo Vale Bueno en este caso Pues la libreria Ya saben que es algo Importante Y pues bueno De este lado chicos Tenemos lo que es La terracita Que es donde tengo Precisamente Aqui el Como se llama La mesa de crafteo Los hornos Vale Y de esta terracita Que pues bueno Siempre me ha gustado En todas las casas Que hago Siempre me ha gustado Poner una terraza Entonces pues bueno Si es asi como que Digo wow No mames Me encanta Me encanta Y además las texturas Como que le dan Ese toque Pues no se Ese toque rustico Por asi mencionar Y me gusta muchisimo Sinceramente Me gusta muchisimo Asi de que Pues bueno Mis queridos confis Hay que alistarnos Precisamente Porque creo que Nada mas nos hace falta Llevar un pico Otra espada Otra hacha Este ya llevamos La mochila Oh que por cierto Precisamente le metí El mod del pack Que bueno Creo que no necesita Mucha explicación Creo que durante Mucho tiempo En minecraft Pues bueno Metieron ese mod De las backpacks Vale Y pues bueno Aqui esta precisamente La mochila Vale Ahi esta lo que es La mochila Ahi esta Para tener mas espacio Obviamente Hay mochilas Que va desde La chiquita Mediana Y la grande Entonces pues bueno Craftie lo que hice En otro capitulo Craftie lo que son Las mochilas Pero pues bueno Ese capitulo Tampoco Nunca va a ver la luz Ese capitulo Nunca va a ver la luz Por la simple Sencilla razón Nunca va a ver la luz Por la simple Sencilla razón De que este Pues bueno Ese capitulo Nunca Nunca No se grabó bien Y todo ese desmadre Pero bueno En fin chicos Vamos a Rápidamente Vamos aca de este lado Vamos a lo que es Esta cueva de aca Espero que este gameplay Si salga Yo se que la voz Se va a escuchar Muy entrecortada Bueno no entrecortada Si no se va a escuchar Bueno si entrecortada Si se va a escuchar Entrecortada Pero digamos Que de una manera Como que robótica Por así mencionar Entonces Mira 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 por ahí Vale hay un wey Hay un wezudo Por aquí Miren ya ven Ya habían bajado Yo ya había bajado aquí Mira y ven Mira ya ven Ya había bajado yo Por aca de este lado Maldita sea wey Bueno Me llevo Voy a agarrar esto Vale Y lo vamos a poner aquí Para Ahí esta Ok Un creeper Si ya sabía Bueno Pues bueno Ponemos una aca Vale pues parece Yo pensé que si se iba a bajar el zombie Pero ya vi que no Vale Otro poquito Otro poquito Otro poquito Otro poquito Excelente eh Excelente Vale Pues no se que fue lo que le dio ahí Pero supongo que ha de haber Un poco de lava Pues bueno Confis Entonces anteriormente Bueno en los comentarios Me había preguntado Mi buen Confi El Charlie Que es Charlie Viral Ya vi Que así se llama su canal Vale Este En uno de los comentarios Me había comentado Mi buen Charlie Que pues bueno Que que opinaba Acerca de que bueno Se estaba retomando de nuevo Lo que era el Minecraft Y la verdad es de que De alguna manera Yo le comentaba Que pues estaba chido ¿No? Y no quise contestar más Porque pues bueno Obviamente quería ¿Cómo se llama? Obviamente quería Así como que guardar Precisamente Ese tipo de tema Lo quería guardar Para esta ocasión Y es que la verdad O sea digo De alguna manera chicos Sinceramente Si me da Pues un poquito de gusto Ay perro desgraciado Vale Entonces de cierta manera Pues si me da gusto Chicos Sinceramente Si me da Un poco de gusto El cual pues bueno Realmente que sigan Otra vez retomando El Minecraft Y es que la verdad A ver Es que sinceramente Tampoco no es un juego Que haya muerto 100% O sea No es un juego Que la verdad Haya sido así como que Ay no mames wey El Minecraft murió Murió al 100% Ya nadie lo jugaba Ya nadie lo quería Y pues es que la verdad Es de que no es cierto ¿Dónde estaba el iron? Que íbamos a cortar O que íbamos a picar Creo que Ah pues era aquí ¿No? Si 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 Mira ahí está ahí de hecho Entonces bueno La verdad es de que El juego El Minecraft Realmente como tal No murió El este compi Que también es youtuber Que no sé de donde es El piu El pie El Bueno el compi este Que juega mucho El Minecraft ¿No? Que tiene un chingo De suscriptores Pues bueno Resulta que el compi Pues bueno Ese güey lo seguía jugando Entonces la verdad Es de que realmente Y tenía un chingo de vista Tenía millones de vistas Entonces obviamente Pues bueno Obviamente también El que le seguía De uno de los mejores Pues creo yo Jugadores de Minecraft Pues también es el Vegeta ¿No? El Vegeta y el Willy Y todos esos güeyes Que pues bueno Digo de alguna manera Pues si es así como que Ah que castrosos son ustedes Compadres ¿Eh? Vale Perfecto Entonces pues bueno Este compi como tal El que les comento Pues bueno realmente Oh no puede ser güey Entonces ese compi como tal Pues realmente nunca Nunca dejó el Minecraft Vaya ¿No? Ay nada más Son un chingo güey Mejor les voy a dejar Que hagan todo el ruido Que quieran güey Vale perfecto Entonces pues bueno Realmente ese compi Nunca dejó de jugar el Minecraft Ustedes han visto Que tiene un montón de vistas Un montón de suscriptores Y es que la verdad Cada cosa que sube No importa lo que sea Que suba No importa De todas maneras La gente lo sigue viendo Entonces realmente El Minecraft como tal Pues bueno No murió al 100% Y ahora la gente No sé qué le dio Sinceramente no sé Qué le dio Por volver a subir el Minecraft O sea como que este compi Del Vegeta No sé si había sido Vegeta la verdad No sé si haya sido Vegeta el causante De que haya otra vez Vuelto a la O haya vuelto A jugar Minecraft Y que todos tengan ganas De jugar otra vez El Minecraft La verdad es de que No lo sé Sinceramente chicos No lo sé Pero es que la verdad O sea yo me acuerdo O por lo menos hasta el momento Yo me acuerdo que Minecraft Que Vegeta Empezó a jugar lo que es El Minecraft Vegeta empezó a jugar Minecraft Y luego de la nada Todos empezaron a querer Jugar Minecraft Entonces Si fue un poquito Medio complicado Lo que es ese pedo Entonces Realmente van a Si ya sé Van a decir Entre esos el Chavi También quería jugar El Minecraft No confies La verdad ustedes saben Y bueno para la gente Que ya tiene un rato Aquí en el canal Desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Desde antes que Empezaron otra vez A jugar Minecraft Y todo ese desmadre Pues bueno Yo les había comentado Que yo tenía ganas De seguir jugando Lo que era el pichy Minecraft Tenía ganas de seguir Jugando el Minecraft Y pero que Pues bueno obviamente No podía recuperar Lo que era mi cuenta Entonces Maldita sea Me cago en todo Entonces Pues bueno obviamente No podía recuperar mi cuenta Yo les había comentado Que tenía ganas De hacer otra Una nueva serie Con el Minecraft Y ese pedo Pero como no podía Recuperar mi cuenta Pues obviamente Todo se fue al carajo ¿No? Entonces Pues bueno Les mandé el correo Si les había comentado Creo que ya les conté Esta historia De que les había De que les mandé Un correo A los estrellas Del moya Y el pedo ¡Ay no mames! Me sacó de pedo ¡Uy uy 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 uy! No 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 Vale, perfecto ¡Ay no mames! Ese pendejo Del maldito arco Me sacó Un super pedote Es que no sé ¿Cuál es la que tengo? Ah, es que acá están Güey Vale, la neta Es de que Uy güey Ese pinche Ese güey del arco Me sacó Un pinche pedote Cabrón Me espantó Bien cabrón Y más porque Vi el pinche respawn Ahí viene El pinche castroso Este Vale Y ahí viene El otro pinche castro Vale Entonces Este No mames Este güey Si me sacó Un pinche pedo Es que vi El pinche respawn Ahí güey Vi el pinche respawn Ahí de los Estos monos Y si me espanté Güey La neta Me cago Me cago Me cago Me cago Ahí está Ahí está ya 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 me caíste Ya me caíste Gordo cabrón No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me va a matarme Me va a matarme Me va a matar No puede ser Me va a matar ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, perfecto, pues creo que están en la parte de ahí arriba ¡Ah! La neta sí me sudó, confis, la neta sí me sudó Vale, perfecto, pues bueno, agarramos Agarramos todo esto, agarramos esto Eso es para el caballo, una etiqueta y manzana de oro Que no recuerdo para qué era la manzana de oro Vamos a dejar esto Pues bueno, yo creo que dejamos el arco Bueno, no, vamos a llevárnoslo por cualquier pedo, ¿no? La neta, por cualquier pedo Vale, perfecto, entonces chicos, como les estaba comentando Pues bueno, la verdad es que yo ya tenía muchísimas ganas de poder jugar A lo que era el Minecraft de este pedo Pero ya saben que por alguna razón, pues bueno, no podía Entonces, pues bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto Sinceramente, me da muchísimo gusto Que de alguna manera, pues hayan retomado Ya sea bien lo que es esto del Minecraft, la verdad Me da mucho gusto Porque, pues bueno, es que la verdad El Minecraft, o sea, digo Aunque muchos, ay wey Aunque muchos se hayan quejado O bueno, aunque muchos le hayamos hecho burla Porque esa es la verdad Aunque muchos le hayamos hecho burla al Minecraft La verdad es de que Sinceramente es un juego que te entretiene bastante Y no es el hecho de que Ay, sea el juego de Ay, no mames y la chinga No, sino te entretiene el estar aquí picando la piedra Wey, el estar ahí en las cuevas Y todo ese pedo Y el estar construyendo Y todo ese desmadre Te entretiene un chingo, la verdad O sea, sinceramente te entretiene un chingo Lo que es el juego Entonces, este La neta es de que Pues bueno De alguna manera, pues si me da gusto Que hayan seguido retomando Lo que es el juego Me da muchísimo gusto Y pues bueno La verdad es de que El Minecraft chicos La verdad es de que Minecraft de alguna De alguna o cierta manera Eh, de alguna cierta manera Pues si esta Digamos Es un juego Eh, que tienes que tener todo planeado La neta ¿Por qué cae esto? ¿Por qué cae esto? Bueno, pues quién sabe Entonces Eh, ¿cómo se llama? O sea, Minecraft chicos Es un juego que es así como que Demasiado entretenido Realmente Es demasiado entretenido El estar picando El estar construyendo la casa El estar ahí Poniendo los mods Y todo ese pedo Aunque hay veces Que si te saca de quicio Porque luego los mods No funcionan Entonces tienes que andar ahí Cambiando de versión Por lo menos yo Tuve que haber cambiado Tuve que cambiar de versión Un montón de veces Tuve que cambiar un montón de veces La versión Porque los mods Que le ponía No jalaban Entonces de hecho Aquí De hecho puse un mod aquí Para que Bueno, construir una máquina Puse un mod Para construir lo que es Una máquina Que este ¿Cómo se llama? Un mod para construir Una máquina Que pues bueno Automáticamente Extrajera Lo que es este ¿Cómo se llama? Extrajera O extrajera No, extrajera Lo que es Todos los minerales De abajo de la tierra Eh, lo cual El mod no funcionó Y era un mod que la verdad Nos iba a funcionar A la perfección Entonces La verdad es de que no La verdad es que no funcionó El mod así como yo esperaba No funcionó Pero pues ni pedo Entonces Eh, otra de las cosas Es de que tienes que tener Bien planeado Todo lo que es el Minecraft O sea, digo Tienes que tener un objetivo Una meta Y tienes que tener Una lista de cosas Que tienes que hacer Dentro del juego Para que también No se le haga demasiado Aburrido a la gente La verdad Entonces Digo De esa manera Pues si ya Ya tengo bastante ¿No? Creo que ya estoy Ya estoy Este Vale Es que necesitamos Chicos Déjenme de una vez Eh, déjenme poner esto Aquí Vale Perfecto Entonces La verdad es que Tienes que tener Un montón de cosas Todo planeado Para que no se le haga Aburrido a la gente La verdad Para que no se le haga Aburrido a la gente ¿Qué? No, 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 no No es cierto No es cierto No puede ser Chicos No puede ser No Güey La madera La dejé Confis Que la madera La dejé Puño Maldito chavi Tonto Ay, ay, ay Me cago en todo Dejé la estúpida Madera Chicos Dejé La estúpida Madera Recuerdan que En uno de los capítulos Habíamos creado Nuestra máquina De diamante Y ese pedo La neta Estaba súper genial Güey La verdad Es que estaba Súper genial Ese pedo Ya nada más Ah, necesito diamante Ya nada más Ibas y ahí ponías La maquinita Y ya estuvo El pedo La neta Estaba súper genial Eso del maldito Diamante Güey La verdad Pero bueno Necesitamos un pico De iron O de hierro Necesitamos un pico De hierro Para poder Cortar Bueno, para poder romper Lo que es la Oxidiana ¿Vale? Que es en este caso De la lava Eh, todavía me acuerdo De mis malditos Viejos tiempos Minecraftianos chicos Eh, la verdad Todavía me acuerdo De esos tiempos Minecrafteamos Bueno, mames Entonces si tienes que tener Así como que súper Planeado Todo este pedo Del Minecraft chicos Para que la gente Pues obviamente no Pues no se aburra No, no se aburra Más que nada Y que se les haga De alguna manera Pues entretenido Entonces, pues bueno La verdad es de que nunca He sido Yo sinceramente chicos Eh, nunca he sido Así de esos que Que van planeando Las cosas ¿No? Pero es algo que Que realmente Si, si tienes que Que si tienes que hacer Porque si es súper Necesario El planear Lo que tienes que hacer Para que tampoco No se les haga aburrido De que bueno El día de hoy Vamos a hacer Pues vamos a picar esto Eh, pues vamos a No, o sea Es que realmente Realmente tienes que tener Las cosas Planeadas chicos O sea, sinceramente Tienes que tener Las cosas planeadas Así de que Pues queridos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad es de que Dudo muchísimo Ay, no se La verdad es de que Depende de como lo vea Es que se me está Se me está laggeando Se me está laggeando Demasiado chicos La verdad Se me está laggeando Demasiado A ver Déjenme ver Gráficos Eh Miren Partículas Disminuidas O sea No mames Era para que ya Por lo menos Era para que Por lo menos Fuera un poquito Más fluido El juego Yo no entiendo Cómo es que antes Lo podía grabar Sin tanto pedo En serio chicos Y eso que lo estoy Grabando a 30 fps Ni siquiera lo estoy Grabando a los 60 fps Pero bueno En fin Confies Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Entonces Este Pues ya Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día de hoy Chicos Espero que Les haya gustado Espero que Realmente Pues bueno De alguna manera Pues entiendan Lo que es El pedo Que esto lleva El pedo Que esto lleva Del minecraft Que pues bueno Si es un pinche Desmadre El cual Estar grabando La verdad Es que yo no entiendo Cómo lo grababa Antes sin tantos pedos De que no se No se laggeaba El desmadre Este De que Pues bueno La voz Y todo ese Desrollo Pues no No había tanto pedo Pero pues bueno Veo que ahora Si entonces Pues si está Medio complicado Si está Medio complicado El hacer Todo este Desmadre Chicos Pero bueno En fin Espero que les sea De su agrado Espero que les haya gustado Lo que es este gameplay Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que Pues bueno Me regalen su super like Y ya saben que Es demasiado Importantísimo Ayuda muchísimo Y alegro Amigo Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Muchísimas gracias Pues bueno Por todo el apoyo Que le dan a esto La verdad Me había comentado Un suscriptor Un suscriptor Me había comentado Que por qué no Hacía una serie Con suscriptores Pero es que la verdad Necesito ver Que realmente apoyan Que realmente les gusta Y que realmente Quieren jugar el Minecraft Porque si no Entonces pues no tiene No tiene sentido Hacer una serie De suscriptores Y nada más va a haber Uno o dos Entonces pues bueno En fin Confis Hasta aquí lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Ya saben que no soy Mucho de redes sociales Pero los que gusten Seguen seguirme Pues de vez en cuando Publico algo Así de que Pues bueno Muchísimas gracias De antemano chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por todo el amor Que le dan A este canal Y bueno Sobre todo A este pequeño Noob De los gameplays Muchísimas gracias chicos Y nos vemos En uno nuevo En un capítulo nuevo Y hasta la próxima Bye bye Maldita sea we Por favor Que todo haya salido bien Bueno entre comillas Porque ya sé Que se va a escuchar Mi voz toda la guiada Ha 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 He he he